Bueno, pendeja... No, es que la verdad que yo me remil sorprendí... No, es que... ¿Cómo te explico? Yo me remil sorprendí y la verdad que no escuché nada. ¿Por qué? Estaba tratando de entender qué pasaba. Claro, mi abuela me había dicho que íbamos a ir a cenar y cuando me trajo acá, me dijo que alguien quería hablar conmigo. Entonces yo quedé unos 15 minutos ahí esperando con ella. Y de nada, pero así todo, entonces no entendía nada, digamos. Sí, no era la mejor manera tampoco de encontrarme vuelta. Pero hay que hacerlo. Mirá esto, en realidad pasó así. Yo de esto, con lo tuyo, digamos, hace mucho tiempo, hace como 3, 4 años, que vengo diciendo que tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque sí, porque se lo merece, digamos. No me entendía. Porque bueno, fue una pendejada. No puedo sacar cálculo ni qué edad teníamos los dos, digamos, ¿entendés? Entonces... Canal 7, el canal del pueblo. Te quería pedir disculpas. Y yo el día que te pedí disculpas, dos días antes, una amiga de añares, como de ocho, nueve años, por ahí, nos trachó en Face a dos amigos y a mí. Diciendo que, bueno, que habíamos abusado de la mina. Nada, a la media hora tenía carteles de mis amigos que decían violadores y yo tenía los huevos en la garganta. Fue como una situación muy densa, muy, muy densa. Pero cuando me pasó eso, lo primero que pensé fue en vos, digamos. Y me decía, bueno, yo quería pedir disculpas. Hace ya rato, ahora es la oportunidad de hacerlo, digamos. Porque, bueno, porque no, o sea, con la mina esta tuvimos, tuvimos los tres, pero, no, tuvimos dos de los tres. Y el único que no estuvo fue el que más la pasó peor, digamos. Canal 7, el canal del pueblo. La mina lo tiró y es cargo especial, así, de una, sin una amiga de toda la vida, que podría haber levantado el tubo y decir, che, loco, me quiero juntar porque, no sé. Claro. Claro, tengo una visión de lo que pasó esa vez y capaz que ustedes tienen otra, ¿entendés? A ver, nos juntemos a charlar. Y no, la mina lo tiró y, obviamente, gracias a Dios que no se viralizó así fuerte. Este, más con mi apellido, podría haber salido sin asco. Canal 7, el canal del pueblo. Y no fue así, era hacia el cielo y la tierra, boludo. Pero, de todas maneras, lo poco que se viralizó fue suficiente como para hacernos pingos, ¿entendés? A nosotros. Entonces, bueno, fue como que ahí la vida me dijo, ahí está. Vaya, tía, disculpa, ¿entendés? Y, nada, yo ya tenía la necesidad de decirte, de hablarte. Canal 7, el canal del pueblo. Creo que sí lo hemos visto, un par de veces más, después de eso, obviamente, seguro, en algún cumpleaños, en la calle, no sé, no me acuerdo. Pero, pues... El día claro es que yo viajé en tu casa antes, digamos. Sí, 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 seguro. Canal 7, el canal del pueblo. Pero, nada, pues, que si yo después, viste, que yo te hablé, te hablé súper tranquilo, entre todos, digamos. Y, nada, ya venía de tres días llorando con una china, ¿me entendés? Entonces, fue como que hablas con vos, fue un, bueno, está tranquilo, que capaz que lo puedes tomar bien. Y si no lo tomas bien, bueno, ya tendrás otra oportunidad de poder charlar, ¿viste? Canal 7, el canal del pueblo. Pero, por ese motivo, yo estaba un poco más calmo, digamos. Pero antes había estado hecho pingo, los días anteriores había estado hecho pingo. Perdí una banda de peso, no comía nada, fumaba todo el día. Entonces, nada, me di cuenta de que no quiero que pase a nadie, digamos. Entonces, lo que me pasó a mí, que fue dentro de todo tranquilo, porque, qué sé yo, si la mina hubiese metido la denuncia, bueno, es denso, pero se arregla ahí entre nosotros, ¿viste? Pero ya que se mete un montón de gente a juzgarte sin tener ni la más puta idea de lo que pasó, qué sé yo, fue como muy duro, digamos. Y nada, yo después de todo este tiempo, hasta ahora, que te vi el otro día, me acordaba de tu cara de cuando eras pendeja, ¿me entendés? Y para mí era un bajón, digamos, porque no tenía otro recuerdo tuyo, ¿me entendés? Y el otro día que te vi ahí, dije, uy, estás re grande la puta, ¿verdad? Este, pero bueno, a partir de ese día, como puedo acordar de vos así, como estás ahora, y no esa sensación chota, viste. Bueno, pero bueno, también, sí, era una necesidad de sacarlo y de intentar escucharte también, no sé, boludo, no sé, fue una bolude, digamos. Sí, nada que sí. Yo a mí me había quedado la duda de por qué lo hiciste, nada más, digamos. ¿Por qué? Canal 7, el canal del pueblo. Qué pregunta, ¿no? Sí, que estoy entiendo la necesidad, digamos, pero bueno. No sé, boludo, yo era muy pendejo, estaba... No sé, realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice, digamos. Y sé que... Canal 7, el canal del pueblo. Que cuando lo hice, en un momento no te gustó nada. Creo que sí me di cuenta, digamos. Este... Y nada, y pasaba el tiempo, y más me hacía las cabezas, así que culiado que fui... Aparte era rependeja, ¿me entiendes? Yo no sé, debo haber tenido... ¿Qué horas hiciste? ¿Hace 10 años? Claro, yo tenía 7, 6. ¿Y qué tenés ahora? 10, 6. No sé. Claro, era rependeja. No sé por qué. No sé por qué yo ahora tenía 16, 17, también. Es lo tuyo. Canal 7, el canal del pueblo. No saber... Las consecuencias que podían traer después, o lo que te podía causar, o... No sé, capaz que fue tu primera experiencia, ¿me entiendes? Y cualquiera, ¿ya? Claro. Sí, ¿no? Ah. Pero bueno, no sé, me encanta que ustedes hablan así, grandota. Que se pueda hablar conmigo, boluda, porque si yo adrivo, es que... No siempre se puede, digamos, ¿me entiendes? No siempre tienen la oportunidad de arreglarla, o de intentar arreglarla, ¿viste? Si yo no sé si... Canal 7, el canal del pueblo. En ese momento no estuvo arreglo, digamos, pero ahora son un poco más grandes. Podemos charlar, lo podemos juntar, o me puede tirar un mensaje, o lo que sea, digamos, ¿me entiendes? O sea, yo, como le dije a tu vieja, para vos y para ella yo estoy, para lo que quieran hablar, para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil. Pero, pero nada, tampoco me gustaría ver a la cara de tu vieja y que sienta que soy unita mil putas en tu vieja. Porque, porque no, soy moquero, soy mujeriego, hace una banda que estoy enojo, pero sí soy mujeriego. Trato de no echar moco y todo. El canal del pueblo. El canal del pueblo. Siento que sea un abusador, no entiendes. Entonces, Como que sí, lo fui. Tengo un bajón, me entendes, a ver que sí lo fui.